¿Qué es el surf? Siempre me gustó el surf, admiro muchísimo el deporte en sí, me puedo quedar horas mirando videos y la posibilidad de estar con un pro en el agua realmente es un lujo y hace mucho, hace mucho que lo practico, mejoré poco, pero creo que hoy fue una experiencia única. Imaginate lo que fue para mí el orgullo, el orgullo y el honor de estar en el agua junto con Dani no solamente un deportista, una persona referente de nuestro país en el deporte, en el tenis sino como un ser humano impecable, así que para mí fue un gusto enorme estar con él y dividir un par de olitas juntos. Ayer a la noche me lo imaginé muchas veces y hoy a la mañana también, estaba un poco nervioso porque esto no es lo mío, pero estaba muy contento por la invitación, realmente estar con uno de nuestros referentes del surf es un lujo, es un privilegio realmente. Y te digo, surfea re bien, tiene una capacidad increíble, se paró en todas las olas que agarró y la parte más difícil de surfar es sentarse en la tal y mantener un equilibrio hacia adentro y eso la sacó de primera, así que es un grande surfista. El entrar con alguien que sabe es totalmente distinto, yo creo que como está al mar hoy solo no me hubiera metido, no hubiese sabido por dónde entrar, como él me indicó, dónde esperar la ola es algo que tampoco tengo la experiencia, me ayudó mucho, de hecho me empujó un par de veces la tabla de atrás para que pueda agarrar la ola. Ya hablamos bastante dentro del agua, como dijo, de surf, de tenis, sobre todo los entrenamientos y me di cuenta que todos los deportistas, más que sean en diferentes deportes, la esencia del atleta es más o menos lo mismo y bueno, la verdad que para mí fue un honor enorme estar dentro del mundo contrario, así que bueno, espero que él la tenga disfrutado muchísimo, que yo la pasé muy bien, la disfruté muy bien y bueno, vamos para una próxima clase de tenis, seguro. Si él disfruta de la clase de tenis, la mitad de lo que yo disfruté hoy en el agua, se va a ir muy contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!